Gracias por ver el video. Bienvenidos sean todos a esta ponencia que forma parte del Congreso de Investigación e Innovación en el Área de Ciencias de la Salud 2021. Como bien saben, el tema que compete a la ponencia de este momento es el de qué es un proyecto de investigación. Esta ponencia va a estar dada a cargo de la doctora Adriana Estrada Girón. Bueno, les comento un poco sobre el currículum de ella. Es maestra que cursó estudios de licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Donde en esta misma institución culminó en noviembre de este año el programa de doctorado en Ciencias de la Educación. Trabaja actualmente como jefa del Departamento de Pedagogía de la Dirección de Superación Académica en la misma universidad. En esta misma dirección ha colaborado también en el área de metodología de la investigación, así como docente de educación media superior en distintos colegios. Ha colaborado con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como jefe de proyecto en el área de evaluación de recursos y procesos escolares y algunos otros proyectos en los que ha fungido como consultora. Participó en el programa de movilidad e intercambio estudiantil entre México y Alemania de junio de 2012 a junio de 2013 en la Universidad Wheelock-Pence University. Y bueno, ahí mismo el tópico central fue la multiculturalidad e interculturalidad. Bueno, la verdad es que me quedaría corta comentándoles sobre el currículum de la doctora, pero pues bueno, para que nos demos una idea y conozcamos mejor a nuestra ponente del día de hoy, pues ahora sí, doctora, el foro es todo suyo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por presentar mi currículum para que me conozcan un poquito. Sin embargo, bueno, recordemos que a veces tener muchos grados nos hace mejores personas y eso es lo primero y lo más importante. Y bueno, yo espero que lo que les pueda compartir en este espacio les sirva, les sirva muchísimo. Voy a compartir pantalla para empezar. Me dicen si ya la están viendo. Voy a cerrar el video porque está un poquito intermitente mi señal, como se habrán dado cuenta, y no quiero que se vicie el sonido, ahorita la vuelvo a abrir. Sí, doctora, ya se ve su pantalla, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, pues, me invitaron a platicar sobre qué es un proyecto de investigación, ¿no? A dar esta charla. ¿Qué es un proyecto de investigación? Un proyecto es eso, algo que vamos a proyectar, que vamos a hacer. Pero en términos concretos, es un documento que se escribe como guía o plan para realizar un trabajo de investigación. Es la preparación para entrar de lleno en una investigación. Digamos que nosotros tenemos una idea de investigación, que la tomamos, pues, de lo que vemos en nuestro entorno. Bueno, entonces decidimos que tenemos que hacer una investigación sobre el problema de insuficiencia renal. Es un ejemplo, ¿eh? No soy médico, pero en el estado de Hidalgo. Y entonces, quiero ver cuáles son las variables que influyen en que haya insuficiencia renal en el estado de Hidalgo. Y esa es mi idea. ¿Y por qué lo tengo? ¿Por qué lo tengo como idea? Porque empiezo a ver que está subiendo en las estadísticas la cantidad de personas que han sido afectadas por insuficiencia renal. Entonces, bueno, esa es una idea de investigación, ¿sí? Y entonces quiero partir de ella, pero... Ay, perdón. ¿Qué se pone en juego? ¿Qué se pone en juego cuando vamos a hacer un proyecto de investigación? ¿Cuándo vamos a hacer nuestra propuesta? Se pone en juego... Bueno, se ponen en juego los intereses del investigador, o sea, de quién va a plantear la propuesta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué me interesa, no? O sea, al final, también tiene que haber un interés en el tema de investigación. Se pone en juego el contexto donde quiero llevar a cabo la investigación. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué sucede en ese entorno? ¿Por qué lo veo como una cuestión a indagar? Etcétera. Y se pone en juego la investigación que ya se ha hecho al respecto. Muchas veces les voy a contar. Como les comentaron, pues yo soy egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Específicamente el área experimental, ¿no? Y entonces luego eran un poco rudos con nosotros cuando queríamos plantear algún experimento, alguna propuesta de investigación y algún experimento, ¿no? Porque nos decían, muy bien, ¿qué se ha dicho de lo que tú quieres investigar? No, pues es que, bueno, pues lo que se ha encontrado, sí, 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 sí. Es que a mí me importa, oye, pues les decía yo, a mí me interesa hacer esto por X o Y. Cualquiera de nosotros los que estábamos en los seminarios. Y nos decían, pues muy bien, tú lo que tú creas, quieras, te importe, pues está bien, ¿no? Pero tienes que sustentar. ¿Qué se ha dicho al respecto a esa temática? ¿Desde dónde se ha visto? ¿Qué autores lo están trabajando? ¿Con qué enfoques disciplinares? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se pone en juego todo eso. Tu interés, lo que se ha hecho al respecto de lo que te interesa, y el lugar, el contexto donde lo vas a llevar a cabo. Entonces, quiero hacer énfasis en que, bueno, metí dos apartados que no forman parte de un proyecto. Hay una diferencia entre un proyecto y una tesis o un trabajo ya como tal de investigación. El proyecto, por lo regular, bueno, pues se queda en propuesta, ¿no? A nivel de propuesta. No se entra a campo, no se sacan resultados, no se recogen datos, ni se analizan resultados, y no se llega a conclusiones, se queda a nivel de propuesta. Pero dejo estos dos apartados para, si nos da tiempo, pues poder platicarles un poquito de ellos, porque también son de su interés. Y bueno, un proyecto tiene básicamente la introducción, desde luego un título, ¿no? Un título que tiene que ser claro y atractivo, la introducción, la revisión de la literatura. A veces en la revisión de la literatura, pues, depende de la disciplina, le llaman, a veces algunos les dicen introducción a todo, ¿no? Otros le dicen estado del arte, estado de la cuestión. Algunos dividen el marco teórico, del marco conceptual, ¿no? Como tal. A mí me costó trabajo eso cuando entré a educación, porque yo revisaba todos los artículos, y me decían, ¿cuál es tu marco teórico? ¿Qué dice la teoría? Yo, pues, ahí está escrito. Pero eran dos cosas diferentes, ¿no? El marco teórico para algunas áreas es justo todas las teorías, los lentes con los cuales vas a ver, ¿no? El fenómeno. Y todo lo que se ha hecho al respecto es como todos los conceptos, todos los avances, es ese marco conceptual, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejé en revisión de la literatura. La metodología que vas a usar, cualitativa, cuantitativa, aquí viene todo el alcance de tu investigación, etcétera, que ahorita lo revisamos con calma. Ya en una tesis o en un trabajo propiamente de investigación acabado, pues sí presentas resultados y discusión, conclusiones. Entonces, en un proyecto siempre tienes que presentar el cronograma, qué es lo que vas a hacer y en qué momento, ¿no? Lo vamos a ver, las referencias y los anexos. ¿Qué lleva la introducción de un proyecto de investigación? Pues un panorama general, ¿no? Del tema investigado o que se va a investigar, perdón, sería en futuro. La explicación del objetivo, o sea, la idea que se desarrolla en el texto y lo que se encontrará en el documento. Es decir, en tu introducción vas a decir, ah, bueno, pues la temática es inteligencia emocional y manejo del estrés, ¿no? Entonces, bueno, las investigaciones actuales sobre inteligencia emocional y manejo del estrés han encontrado tal, tal cosa. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es este y, bueno, se abordará en los siguientes capítulos. Capítulo 1 lleva tal cosa, capítulo 2 tal, capítulo 3 tal. Espero ser clara, si no, al final les respondo sus dudas. ¿Qué lleva el apartado de la revisión de la literatura? El análisis del tema investigado, ¿sí? Siempre enfóquense. Bueno, voy a investigar qué, inteligencia emocional y estrés. Entonces, hay dos ejes ahí de análisis. ¿Qué se ha dicho de inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo la defino? ¿Cómo la voy a definir yo en este trabajo? ¿Qué es el estrés? ¿Qué entiendo por estrés? Igual, ¿cómo lo voy a entender yo? O sea, toman postura también siempre, ¿sí? O sea, leen, pero toman postura. Y luego, juntar qué se ha encontrado de inteligencia emocional y estrés. Me he encontrado muchos proyectos que me ha tocado revisar, donde empiezan a definir qué es estrés, luego por otro lado, qué es inteligencia emocional. Y al final, nunca se ve una sola investigación que haya hecho ambas cosas. Y si no lo encuentran, pues es que no están buscando bien. Porque nos decían también a nosotros en la universidad, no son tan originales. O sea, alguien ha de haber hecho eso ya. Si no aquí, busquen la literatura de otros países. Pero si no es el caso, bueno, pues es muy fácil decir, voy a aportar algo porque no se ha visto de esta manera. O no se ha abordado esto, ¿no? Entonces, bueno, es importante, entonces, que tengamos qué se ha visto de inteligencia emocional, qué se ha visto de estrés, qué se ha visto de estas variables juntas y con qué enfoques, ¿no? Pues a lo mejor alguien lo ve con énfasis en la salud, alguien más lo ve con énfasis en educación, alguien más lo ve, etcétera, etcétera. Y entonces yo digo, bueno, se ha visto desde estas perspectivas. Yo quiero abordarlo desde esto. Y entonces, así van a empezar a aportar. Donde haya un vacío, vamos a aportar algo, ¿sale? Tienen que tener ahí los antecedentes de lo que están investigando, la evolución y el estado actual de eso. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que se sabe al día de hoy? Eso que están buscando. Resultados de estudios previos realizados acerca del tema, metodologías, hallazgos, enfoques, ¿no? A lo mejor se ha estudiado, pero se ha estudiado desde enfoques meramente cuantitativos. Y entonces tener una aproximación cualitativa sería importante. Y ahí aportan algo. O viceversa, siempre se ha hecho desde enfoques cualitativos. Lo que necesitamos es un abordaje cuantitativo, ¿no? O a lo mejor no. Se han estudiado desde ambas perspectivas, pero los hallazgos no son suficientes para encontrar algo que nos indique, ¿no? Para dónde ir o qué estrategias, etcétera, ¿no? Datos estadísticos relevantes de organizaciones reconocidas. Es importante meter lo que se ha encontrado, insisto, en qué están las cosas. Puede ir todo esto, ¿sale? Voy a avanzar. Tienen que meter ahí, pues sí, la definición de términos, de teorías o de autores reconocidos. Traten de buscar, yo creo que eso se los han enseñado a lo largo de sus estudios, de sus trayectorias, que es muy importante la búsqueda de información en sitios válidos, ¿no? Y tomar autores que tengan cierto reconocimiento y cierto respaldo académico. Ok. Y luego nos vamos a la justificación del estudio. ¿Cuál es la importancia? Este, esto es, bueno, sí está muy padre que nos interese a nosotros la diabetes y las variables que tienen un impacto importante en la diabetes, por ejemplo, en México, ¿no? Es un ejemplo. Pero, ¿eso por qué es importante estudiarlo? Está muy bien que me interese a personal, pero ¿a quién le importa que tú estudies eso? Porque es relevante. Entonces, ¿para qué o a quién servirá? ¿Cuáles son los beneficios de estudiar eso? Es muy importante sustentar. ¿Por qué es importante esta propuesta? ¿De qué manera genera conocimiento en otra área disciplinaria, a otras áreas? ¿De qué manera contribuye a tu propia área y a lo mejor hasta otras áreas disciplinares? ¿Y qué tan factible es llevarla a cabo? Porque también nos encanta plantearnos unos proyectazos padrísimos, pero pues no tenemos ni los recursos, ni el tiempo, ni siquiera el acercamiento con los sujetos a los que vamos a estudiar. Entonces, tiene que ser factible, ¿sí? En el planteamiento del problema tenemos entonces que con base en la recopilación, descripción y análisis de estos estudios realizados en torno al tema, vamos a plantear justamente el problema. ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿En qué están las cosas? ¿Qué falta por indagar y por qué es importante? ¿Sí? Incluye evidencia empírica, ¿no? ¿Se identifica el problema al que se pretende dar respuesta o solución con esta investigación? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las preguntas de investigación? ¿Sí? Entonces, bueno, nunca perder de vista, ¿no? Que tengo que plantear objetivos muy claros, también factibles, viables, ¿no? Y las preguntas deben ir en congruencia con esos objetivos de investigación. ¿Sale? Bueno, voy a avanzar. Todo el planteamiento del problema, digamos que toda la construcción de un objeto de estudio, de una investigación, es un ir y venir a todos los elementos, ¿no? Nunca está, hasta que finalmente reportas, no está totalmente acabado. Pero bueno, de entrada el título, tiene que ser muy claro el tema de estudio, el espacio en donde lo vas a aplicar, el tiempo y la población con la cual vas a trabajar. El título, idealmente, tampoco tiene que ser muy extenso, tiene que contener todo esto. El problema, que es el planteamiento y la formulación. Plantearlo es describir la situación, objeto de estudio, ubicándola en un contexto que te permita comprender su origen, sus relaciones, las incógnitas por responder. Y ya formularlo es concretar este planteamiento a través de objetivos y de una pregunta general de investigación. Una pregunta o preguntas, ¿no? Esto es súper importante. Acuérdense que las preguntas, decía Justin Gardner, ¿no? En un libro ahí muy bonito que tiene que se llama ¿Quién anda ahí? Que es un libro para niños. Dice, la pregunta es el camino que te lleva hacia adelante, ¿no? Si tú ya tienes la respuesta, pues ya, hasta ahí te quedaste. Pero la pregunta es lo que te abre el panorama, lo que te abre pauta para que sigas indagando. Tiene que tener los supuestos o hipótesis, que es la respuesta anticipada a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que creo que va a, que voy a encontrar en la investigación? ¿Sí? Se llaman hipótesis si estamos hablando de un enfoque cuantitativo y supuesto si estamos hablando de un enfoque cualitativo. tienen una lógica de construcción diferente, pero bueno, ya las particularidades tendríamos que checarlo ya desde los enfoques como tal, ¿no? Entonces aquí, bueno, un ejemplo de una hipótesis es el de desempeño laboral de los docentes de este instituto en la modalidad ejecutiva satisfactorio cuando se le asignan materias acordes a su perfil. Entonces tenemos dos variables, desempeño y asignación de materias acordes al perfil profesional, ¿sí? Entonces vamos a ver si el perfil tiene un impacto sobre el desempeño, ¿vale? Pero entonces nosotros tenemos que definir esas variables conceptual que sería qué entiendo por desempeño laboral, qué entiendo por perfil profesional y operacionalmente. ¿Cómo voy a medir ese desempeño y cómo voy a, igual, cómo voy a medir perfil profesional o qué voy a entender otra vez en términos operacionales por perfil? ¿Sale? Ok, una, una, un tip que nos ayuda muchísimo en los proyectos e investigaciones es preparar los capítulos. Siempre hagan un índice tentativo de temas y subtemas que van a tener, este, que van a, que van a trabajar, ¿no? Bueno, sí voy a hablar de estrés y este, que había dicho inteligencia emocional, ah, bueno, pues en el tema uno es inteligencia emocional, conceptos básicos, es un ejemplo, entonces, subtema uno, este, definición de inteligencia emocional, subtema dos, enfoques teóricos sobre la inteligencia emocional, subtema tres, etcétera, etcétera. Y aquí puedo ir haciendo las citas, pedacitos de citas, obteniendo las referencias completas de la información que voy a usar en este tema y lo que he encontrado y qué tipo de fuente tenemos, si es un libro, si es un artículo, si es una página web, etcétera, ¿sí? Si es un video que también los podemos citar, si es una entrevista con alguien, etcétera. En el capítulo de metodología, pues tenemos que es el método procedimiento y el diseño de la investigación, ¿no? Primero vamos a ver qué paradigma nos ubicamos, cuantitativo, cuantitativo, ¿no? Que desde qué enfoque, ¿no? Vamos a abordarlo, incluso mixto. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es? ¿Cómo lo voy a hacer? Estos serían ya estos pasos, ¿no? ¿Qué método y qué diseño? Si es descriptivo, si es correlacional, si es este explicativo, etcétera. Y las técnicas y los instrumentos que voy a usar, si van a ser cuestionarios, si van a ser entrevistas, si van a ser guías de observación, etcétera. Ya lo vemos. Entonces, bueno, en la metodología tiene que ser claro el contexto, las características geográficas, socioeconómicas, culturales y religiosas de la población estudiada relacionadas con el problema investigar. Algunas, por ejemplo, aquí puse religiosas, algunas son importantes, si es importante lo podemos incluir, si no es importante, no, pero sí tenemos que tener básicamente como todas estas variables contextuales, ¿no? lo que te contextualiza, por eso es contexto, ¿sí? Niños, ¿de qué edad es, ¿no? ¿En qué condición? Por ejemplo, si voy a trabajar con niños con problemas de obesidad, diabetes, de 5 a 10 años, internados o no internados, etcétera. Así espero explicarlo. Los sujetos además se describen y aquí además voy a decir, bueno, y en el estado de Hidalgo, en instituciones de salud pública, privada, etcétera, etcétera, ¿no? Y me voy a los sujetos que les decía, edad, género, escolaridad, igual contexto de ubicación, todos son del estado de Hidalgo, todos son de Pachuca, es un estudio que va a usar sujetos de Ciudad de México y Pachuca, etcétera, ¿no? Se especifica si conforman una población o una muestra, ¿no? Acuérdense que la población sería la totalidad de los sujetos en cuestión o una muestra, ¿no? mencionando el tipo al que corresponde esta última, la muestra y los criterios empleados para seleccionar a los sujetos de la misma, ¿sale? Si fue un muestreo pues intencional, es decir, fue a lo que tuve acceso, si sí fue un muestreo aleatorio, estratificado, por cohorte, o sea, generación, etcétera, etcétera, ¿no? ok, entonces, bueno, sea el diseño cuantitativo o cualitativo, nosotros tenemos sujetos, técnicas e instrumentos en un proyecto, ¿sale? Los datos y los hallazgos, bueno, esos sí van a, ya cuando es un, o sea, ya una investigación como tal, pero les digo que lo quise mencionar para que lo tengan claro también que se trabaja en estos apartados y lo van a llevar a concretar como una investigación o como una tesis. también dentro de la metodología tenemos pues estos instrumentos y materiales que tienen que describirse con detalle las características de sus instrumentos de medición, si fueron este, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, si fue algunos que ustedes son médicos, ¿no? Por ejemplo, este, observación nada más o medición de ciertos niveles antes y después del tratamiento, etcétera, etcétera, o sea, ¿qué voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? Características y seguimiento empleado en el proceso. Ahí han sido guías, insisto, cuestionarios, test, pruebas psicológicas, protocolos, técnicas, ejercicios, dinámicas, grupales, diarios de sesiones, bitácoras, etcétera, lo que sea. Acuérdense que instrumentos para recabar información tenemos muchísimos, ¿vale? Entonces, bueno, pero el instrumento tiene que tener una articulación con los objetivos y con las preguntas, tanto general como específico. O sea, yo no puedo hablar, por ejemplo, ay, a ver, vamos, vamos a ver si no, es un ejemplo bien burdo porque acuérdense que no soy doctora, pero voy a tratar de hacer un ejemplo de estos. Digamos que quiero probar la efectividad de un fármaco sobre la disminución del nivel de insulina en la sangre, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es mi pregunta de investigación? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo? Ah, bueno, pues determinar si el fármaco A4, ¿no? tiene un efecto sobre los niveles de insulina en la sangre en pacientes, ¿qué pacientes? Diabéticos, no diabéticos, este, adultos, niños, ahí ven, es donde se empieza a ser importante qué voy a aplicar y cómo lo voy a aplicar. Ajá. Y entonces, bueno, entonces decido que el instrumento, pues va, que va, que voy a usar un, una aplicación de insulina y voy a medir con algo con lo que se mida. Discúlpenme, ahí no sé con qué lo miden. Con una prueba de sangre podría ser, ¿no? Y entonces ese es tu instrumento, ¿no? Una prueba de sangre previa a la aplicación del fármaco, aplicas el fármaco y vuelves a medir con una prueba de sangre el efecto. Y eso lo vas a hacer una o dos veces, medidas repetidas, lo vas a hacer por muchos meses, etcétera, ¿no? Entonces, tu instrumento este, tiene que, que ser acorde a lo que te estás preguntando. Entonces, no, no puedes, ahí no podrías hacer una entrevista, no sé si me explico, porque la entrevista no te va a decir, o bueno, a menos que sea una entrevista clínica muy fina, si el, si el paciente ya le bajó el nivel de insulina. ¿Sí? Ok. Entonces, ya el proceso de investigación practicado es eliges tu tema, problematizas el tema, buscas documentos, investigaciones, reportes, artículos, buscas ese sustento teórico, conceptual, todas las teorías que sustentan, decides qué metodología vas a usar, elaboras los instrumentos que ahí es, o los eliges, es cómo vas a operacionalizar las variables, cómo las vas a medir, y hasta aquí nos quedamos a nivel de un proyecto. Si fuera la investigación completa, bueno, recolectas datos, ¿no? en el trabajo de campo, procesas la información, o sea, la organizas, la categorizas, la codificas, además, ya que la analizaste, bueno, pues sí, ya tienes tus gráficas, qué padre, ¿no? O tus tablas, ¿y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver desde la teoría? ¿Cómo lo vas a interpretar desde los otros hallazgos de otras investigaciones? Y entonces ya haces el informe como tal de tus hallazgos y tus conclusiones, ¿ok? Para recolectar la investigación, bueno, pues se hace este trabajo de campo, pero también hay que tener en cuenta que se reportan hallazgos no planeados, ¿eh? Puede que tengas, que encuentres algo que no te esperabas, se reportan las dificultades que se presentaron y cómo se dio el contacto con la población, ¿no? Entonces hay que reportar la realidad analizada. A veces me he encontrado también con con trabajos donde dicen es que no se cumplió la hipótesis y pues la muevo mejor. No, 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 no. O sea, al final si no se corrobora lo que tú pensabas también aporta algo, ¿sí? ¿Y por qué no? ¿Y qué otros factores incidieron? ¿Y cómo explicas el que no encuentres lo que tú estás, lo que tú estabas esperando? Ajá. ¿Y qué si la investigación no es congruente con las otras investigaciones? Probablemente tenga que ver con alguna otra variable y de ahí a lo mejor puede surgir algo nuevo y puedes profundizar. Entonces, todo, todo es valioso, ¿no? Tenga o confirme lo que tú quieres o no. Hay algo que se llama falsar las hipótesis, ¿no? De un autor que se llama Karl Popper. Decía que siempre vamos tratando de confirmar la hipótesis, ¿no? Confirmar lo que pensamos en lugar de al revés tratar de refutar, ¿no? Porque entonces en el enunciado todos los cisnes son blancos, eso va a ser verdad hasta que encuentres al cisne negro, ¿no? Entonces, siempre decía él hay que pensar tratando de buscar al cisne negro. Espero explicarme. Bueno, ya que tú obtienes la información, insisto, esto ya es después de tu que llegas a la operacionalización, ya si lo pones en marcha y aplicas tus instrumentos, bueno, organizas y clasificas la información siempre tratando de dar respuesta a tus preguntas, a tus objetivos, a tus hipótesis o supuestos, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Y eso, cómo se relaciona con lo teórico y qué relación todo tiene con lo que planteaste como un problema, ¿sale? Y es un todo, si se fijan, informante, instrumento, información, cómo la obtuviste y cómo eso da respuesta a lo que tú pretendes, ¿no? Este, tratar de, a lo que tú te planteaste, vamos, ¿no? Con la metodología desde luego. ¿Cómo se procesa esa información? Bueno, pues tienes que ver qué tipo de información tienes, si es cuantificable o no cuantificable, si tienes escalas, opciones de respuesta o bien tienes a lo mejor textos, audios, videos, depende del enfoque, ¿no? Si tienes escalas y opciones de respuestas, a lo mejor podrías usar conteo, estadística, ¿no? Bases de datos, si tienes mediciones, ¿no? De niveles en sangre, etcétera. De este lado, pues tendrías que analizar palabras, códigos, categorías, incluso comportamientos, ¿no? Y acá, bueno, pues tienes tus bases de datos y haces tus gráficas, acá haces redes semánticas, mapas conceptuales, esquemas. Y bueno, esto ya les decía, si llevan el proyecto a resultados, ¿no? Los resultados se obtienen de las pruebas aplicadas, se describen estos resultados de las pruebas antes, durante y después del tratamiento, presentándolos de manera organizada mediante tablas, gráficas, imágenes, facilitando así la lectura y comprensión. Y del procedimiento, bueno, pues se describe sesión por sesión, siguiendo un orden cronológico, los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, lo que fuiste registrando en las fases que hayas establecido de diagnóstico, de intervención, de comprobación, etcétera, ¿no? Porque acuérdense que depende el diseño que tengas, pues son los resultados también que vas a mostrar, ¿sale? No olvidar esto, lo que les decía, que la teoría son los lentes con los que se analiza el fenómeno estudiado, pues está muy bien que tú veas que el fármaco baja los niveles de insulina y eso, ¿qué significa? ¿no? Eso, ¿por qué es importante? ¿para qué sirve? Teóricamente, ¿qué implica? ¿sí? Entonces, bueno, acuérdense que otra vez todo va de la mano, ¿no? Los hallazgos con lo teórico, con lo que concluyas, ¿no? En la discusión, desde luego, puedes aportar ideas diferentes o cosas diferentes. Bueno, en esta sección se realiza un análisis personal de los resultados, tomando como referencia el bagaje que estructura tu marco teórico, pero ahí, bueno, tienes los conceptos, tienes el planteamiento, tienes los objetivos, etcétera, ¿no? Pero también ahí es donde puedes discutir lo que estás teniendo desde diversas posturas e incluso desde una propia, ¿no? Si al final la literatura no te alcanza para poder explicar el fenómeno, puedes dejar preguntas abiertas, ¿no? Algunas sugerencias se escriben las observaciones, recomendaciones y sugerencias de aquellos aspectos que puedan contribuir a la realización más completa y de mejor calidad de investigaciones posteriores relacionadas con el tema estudiado, ¿sale? Entonces, en las conclusiones, igual de la mano con el planteamiento y los resultados, tienes que dar respuesta a cuál fue la pregunta, ¿no? Si la alcanzaste a responder o no a esas preguntas específicas, si alcanzaste los objetivos o no, si se cumplió la hipótesis o supuesto, ¿no? que tenías ahí en mente. Y bueno, en su propuesta, en la propuesta sí va siempre, siempre un cronograma, ¿no? En él se establece la duración del proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea, es decir, es una manera sencilla de organizar el trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú lo divides en partes, introducción al tema de campo, el trabajo de campo, análisis y resultados y ya la presentación. Vas a hacer la revisión bibliográfica en agosto, en septiembre, el acercamiento al campo y así. Digo, cronogramas hay muchas formas de presentarlos, la que te sea más cómoda y pues trata de que si te apegues, ¿no? Porque a veces hacemos el cronograma porque se nos piden el protocolo, pero al final, pues, se nos olvida que habíamos quedado en qué momento de ir entregando y es mejor apegarse para llevar cierto orden, ¿no? Incluso a veces hasta registrar si no alcanzaste a terminar en tiempo, ¿por qué? ¿Por qué fue o qué fue lo que te atrasó? Las citas y referencias son básicas, ¿no? Tiene que ser en un estilo de citación válido, puede ser Harvard, OX, For App, el que a ustedes les soliciten y en la lista de final de referencias deberán estar solo aquellas fuentes que fueron citadas en el documento. O sea, no se vale que, ay, bueno, es que también revisé el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y lo pongo en la lista de referencias pero jamás lo cité, ¿no? Entonces, no, 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 o sea, todo lo que esté citado va en la lista de referencias, es correspondencia uno a uno. Y bueno, como nota final, en una investigación quizás se obtenga mucha información, tal vez algunos datos sean clasificados como muy relevantes o poco relevantes. Axel, al seleccionar qué datos debes presentar debemos tener en cuenta que, sí, siempre tenemos un buen de datos, a veces no nos da la vida para presentar todos, pero se deben incluir los datos relevantes incluyendo lo que les decía aquellos que no confirman las hipótesis o datos que contravengan tu pregunta de investigación e incluso a otras investigaciones. ¿Sí? Pues eso sería todo, ¿no? Que es un proyecto que partes lo conforman, espero haber este atendido a lo que, a lo que me pidieron que, que presentara y bueno, pues no sé si tengan algo más que comentar. Déjenme parar de compartir. Sí, muchas gracias doctora. Este, pues bueno, ahora damos, pues un tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Chicos que nos están viendo a través del Zoom, si quieren, este, hacer alguna pregunta o tienen algún comentario, por favor, pónganlo en el chat o si quieren levantar la mano y prender sus micrófonos, también está bien. Y para los que nos están viendo a través de la transmisión de YouTube, pues es el momento para que agreguen sus comentarios, este, en el chat en directo. ya tenemos una pregunta doctora, dice Esmeralda Aguila, desde su experiencia, ¿qué recomendaciones tiene para elegir un tema de estudio relevante y pertinente? Muy buena plática. Este, mira, relevante y pertinente, híjole, qué pregunta tan importante. Todo, todo puede ser relevante, depende del enfoque, insisto, que tú le des, ¿no? A lo mejor es un tema ya muy estudiado, te voy a poner un ejemplo, el estrés, en entornos de aprendizaje, ¿no? Es un tema que ha sido sumamente estudiado, pero ¿qué lo hace ahorita relevante? Ah, pues si le das el giro del estrés en entornos virtuales de aprendizaje durante la pandemia. Y no solo lo hace relevante, lo hace súper pertinente, porque estamos en un problema ahorita con esta situación, ¿no? de las condiciones en las que estamos como trabajando ahorita, por ejemplo, estudiantes y docentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, tú le das la relevancia a la investigación dependiendo de lo que, otra vez, de los vacíos, donde no hay información, qué no estamos alcanzando a responder, ¿no? Y la pertinencia, bueno, pues casi todos los temas de salud son sumamente pertinentes, ¿no? Porque lamentablemente tenemos serias deficiencias en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, debido a eso, bueno, pues la calidad de vida de los pacientes se va deteriorando, su calidad física y mental, ¿no? Entonces, si tú sabes plantear bien el problema y justificarlo, es decir, a quién va a beneficiar y por qué, eso le va a dar la pertinencia, ¿no? ¿Por qué es un problema y por qué es importante este, indagar sobre ello? Y eso va a hacer que se vuelva pertinente y relevante, ¿no? Claro que hay temas emergentes, se llaman, y ustedes los conocen en las noticias, por ejemplo, cuando hace, apenas ayer, no, ya hace un buen tiempo que entré a la maestría, yo sí les sugiero que elijan un tema de investigación que les guste, ¿no? Porque luego es difícil darle un giro, pero yo decía, a ver, yo no conozco a nadie en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no tengo así que nadie que me apadrine, ¿no? ¿Cómo le hago? Tiene que ser bien relevante y bien pertinente el tema, ¿no? Entonces, estaba de moda, perdón que lo diga así, el bullying, ¿no? Y México en primer lugar en bullying, y bullying por acá, y bullying por allá. Y entonces yo dije, nadie va a cuestionar la pertinencia del tema, nadie, ¿no? Como ahorita nadie te cuestionaría a algún estudio en situaciones de confinamiento, de pandemia, o de incluso del regreso, porque todavía estamos hablando mucho del confinamiento, pero no sabemos qué viene, ¿no? Por ejemplo, yo ya estoy manejando en las prepas modalidades híbridas y sabes lo que implica es un desgaste terrible y eso ahorita todavía no se está estudiando, ¿no? Entonces a eso voy, espero alcanzar a responder tu pregunta, ¿no? Los problemas más fuertes que tenemos ahorita son los que le van a dar la pertinencia y la relevancia, pero insisto, tú puedes tener un problema que ya haya sido abordado, pero el enfoque que tú le des es lo que lo va a hacer es relevante, ¿no? Espero haber alcanzado a responder tu pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Tenemos otra de Amairani Fuentes, dice, hola doctora, buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre la formulación y el planteamiento del problema? Gracias por su tiempo. Sí, mira, formularlo implica empezar como a dar todo el contexto, ¿no? Ah, bueno, pues ahorita actualmente en México, bueno, en México y el mundo presentan una situación difícil debido al virus, ¿no? Al virus del COVID y la enfermedad y bla, bla, bla. Esto nos ha llevado, ¿no? A trabajar en entornos virtuales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de educación, ¿no? Y eso es la primera parte, plantear el problema y decir, bueno, con base en toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el problema es cómo vamos a hacer para lograr los niveles de eficiencia terminal que estamos esperando, lograr que los estudiantes que están bajo estas condiciones o aprendiendo bajo esta modalidad adquieran los aprendizajes esperados, cómo vamos a lograr que los profesores tengan las herramientas y las estrategias para poder dar las clases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta primera parte es como hacer esa contextualización que te va a permitir concretar el problema, ¿sí? Esa sería la diferencia. Gracias. Gracias, gracias, doctora. Tenemos otra de Luis de la Cruz, dice, buenas noches, doctora, ¿algún consejo para poder empezar a redactar un proyecto de investigación? Híjole, yo lo que hago siempre, la verdad, y lo que sugiero, pero es como que cada quien, yo siempre, empiezo por la pregunta, o sea, ¿qué quiero saber? Por lo que les decía, la pregunta te lleva hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué quiero saber? ¿no? O sea, ¿cuál es la relación, lo que les decía entre estrés e inteligencia emocional? Es mi pregunta, entonces, a partir de ahí, de ahí parto, y de ahí, entonces, saco las variables, empiezo a escribir, ahí sí, lo hago como el marco, ¿no? El marco contextual, siempre hago este índice tentativo, ¿no? Ah, pues debería manejar este tema, este tema, si me pregunto es esta, debería manejar estos temas, ¿no? Y entonces, ya empiezo a escribir, y luego, ya que tengo como más idea de lo que se está tratando, entonces, planteo el problema. Ajá, pero sí parto de la pregunta, que es parte del planteamiento, pero siempre tengo la pregunta en la cabeza. Algo que les quiero comentar es, confíen en ustedes, en el sentido de que, ustedes eligen un problema de investigación, o una pregunta, porque saben que algo está pasando, o sea, no lo hacen de la nada, porque lo ven en las noticias, porque lo vieron en las clases, porque lo han vivido en sus prácticas, lo ven, y saben que ahí hay un problema que puede ser investigado. Confíen en eso, y planteenlo. Y además, cuando lo plantean, y dicen, no, bueno, yo sí quiero hablar sobre, este, los problemas de, estrés en los doctores que están trabajando largas jornadas en los hospitales, porque lo vi. Entonces, bueno, yo hablo de eso, planteo el problema, cuál sería el problema, y inmediatamente me fluye la justificación. O sea, tienen la relevancia. Cuando plantean bien el problema, tienen bien, este, les fluye, porque es importante. Y ya nada más es sustentarlo en algunas fuentes, ¿no? Tanto la pregunta como el problema. Pero confíen en que, en que ustedes están detectando bien los problemas. Los van a hacer dudar, los van a cuestionar fuerte, siempre, sí, claro. Pero si ustedes leen y sustentan, este, pues es difícil que alguien les refute, ¿no? Entonces, yo sugeriría eso, pero es, es como que cada quien tiene su estilo, ¿eh? Este, insisto, yo siempre parto de la pregunta, de ahí tomo mis variables, de ahí genero mi índice y empiezo a trabajar. Muchísimas gracias. Este, no sé si existe alguna otra duda, chicos. Este, bueno, necesitamos un momento. pues si no, si no hay más dudas, pues creo que ya iríamos cerrando la sesión del día de hoy. Este, pues de nuevo, agradecerle a la doctora por su disposición, por todo su tiempo y por los conocimientos que acaba de compartir con nosotros. No, si quiero agregar algo más. No, darles las gracias por la invitación y para mí, bueno, decirles que es un gusto saber que, no obstante que se van a dedicar a la profesión, bueno, pues ojalá que de, de algunos de ustedes, este, algunos de ustedes se dediquen a hacer investigación y eso es muy valioso porque así, pues hacemos avanzar, ¿no? El conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. A nombre de la Asociación Médica de Estudiantes de Canapa, de los Comités Académicos de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula y la Iniciativa Integral Médica Política, le agradecemos, pues por su participación en este congreso y en cuanto tengamos su constancia se la haremos llegar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes que tengan, este, bonita tarde noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.